Sombras negras Sombras negras, catrinas de lo prohibido Compañeras del odio y del mal ¿Por qué me acechan a mí? Si yo solo quiero portarme bien Sombras negras cruzándose en mi camino Siempre han ido jalándome más Sombras negras peleando siempre conmigo Siempre ha sido morir o matar Sombras negras me invitan de lo prohibido Tentaciones que acaban muy mal Y yo peleando a morir Me caigo y levanto y vuelvo a caer Sombras negras peleando siempre conmigo Siempre ha sido morir o matar Sombras negras me invitan de lo prohibido Cruel batalla del bien y del mal Sombras negras las tiene aquel individuo Que aún sigue arrastrando el mal Sombras negras me invitan de lo prohibido